Sí. Atletico Adelio María. Y afo. Tocó para Guardialelli. Para Del Sole. Bueno. Anticipo Didiart. Este juega para Castro. Dos pasos. La metió larga para Suriano. Se viene para el primero. La tiró por arriba. Y lo erró Suriano. Y lo erró Suriano. La pelota salió al lado del palo. En una jugada. En una acción bárbara. La mejor del partido. Que armó Atlético Adelio María. Mita de la cancha de Tofforo. La tira larga. Corre Bufarín en el mano. Mano con dos pasos. Llegar hasta el fondo. Va Bufarín y lo dejó en el camino. Se metió en el área. Buena acción. Centro del Sole. Tapó el arquero. Tapó el arquero Villegas. Tapó el arquero Villegas. Es la más clara de acción jugaril. Una gran jugada de Bufarín. Por el costado izquierdo. Se metió en el área. Centro atrás. Cabeció del Sole. Y un manotazo salvador de Villegas. Para que después la pelota le quede picando adelante. Y la despeje como un central. Viene arribándose dos pasos. También llega al área. Iliart y Matana. Dos pasos la juega hacia atrás para Godoy. Godoy saca el centro. La carrera como bien. Es muy bueno. Cabezazo Suriano. Adelantado. No vale nada. Cuando Castro anotaba el gol. Era el primero del Atlético. Adelia María levanta la bandera. El segundo asistente. Joaquín Spamer. Dice que hay posición prohibida de Castro. General Riza. Bruna le pegó. Villegas. Villegas tapó la pelota. La tiró por arriba. Villegas sacó lo que era el primero. Ya le tapó dos a Bruna. Dos remates bastante parecidos al fraco Bruna. Que sacó un zurdazo. Y Villegas con un manotazo bárbaro. Empieza a mostrarse como el jugador más importante y determinante del partido. La sacó por arriba. Volvió a retomar el dominio. El conjunto local. Pero no hubo goles. Algunas aproximaciones. Y unas buenas intervenciones de Villegas. Tres fundamentales para mantener su arco en serio. Y para que este partido se vaya al entretiempo. Cero a cero. El silbatazo del árbitro. Ya se juega en el segundo tiempo. Se la lleva Rigo para el gol. Le pegó. Pegó en el palo. Increíble. Pegó en el palo. Se ha salvado de milagro. Se ha salvado de milagro. La acción juvenil se agarra en la cabeza. No lo pueden creer en el banco de Atlético. Adelia María. Rigo escapó por la derecha. Es de lo mejor del partido. El volante por derecha. La tira larga. Juega la pelota hacia adelante. Viene un cabezazo al medio. Qué bien que la bajó Buffarini. Una pisada bárbara. Qué golazo que va a hacer lo agarraron en penal. Dice que es afuera del área el árbitro del partido. El árbitro dice que es afuera del área. Buffarini hizo una jugada extraordinaria. Es fabulosa. Magnífica. Pisó la pelota ante dos. Metió un rodeo. Se metió en el área. Tenía el gol. Lo agarraron. Quedan las dudas para saber en dónde fue. Si fue en la línea. Si fue dentro del área. Si fue afuera. El árbitro seguro. Cerca de la acción. Puede pasar esa barrera. Vino el remate. Amagaron. Se adelantó Mike. El Córdoba. Por eso el árbitro no dio la orden. Le va a pegar del sole. Le pegó Villegas. Tapó Villegas. Tapó Villegas. Se la movieron a del sole. Que estaba de espaldas al arco. Giró y metió el sablazo de media vuelta. Y Villegas por arriba es la cuarta. Que tapa el arquero. Trascendente. Importante. Su actuación en la tarde. Y córner para juvenil. Michael Córdoba. Pesini. Michael Córdoba. Tocó la pelota para Zuriano. Le quedó. Le pegó. Al lado del palo. Al lado del palo. El remate del peligroso Juan Zuriano. Que lo dejaron ponerse de frente al arco. Sacó un remate de zurda. Que no se fue muy lejos del palo izquierdo de Palleres. Puedo ir la tira larga para Zuriano. Va contra Pino. Gana Pino. Gana Pino. Quedó muy dolorido. Pino le va cayendo a Zuriano. Domina Zuriano. Pisa la pelota Zuriano. Traba. Mete con todo. Quiere salir la espina. No puede. Mete Zuriano. Falta. Lo agarraron a Zuriano. Lo agarraron a Zuriano. Falta y será tirolista. No quedó bien Pino. Pisó mal Pino. En un movimiento que... Bueno. Llaman a la asistencia. Son esos movimientos. Pisó mal. No, no, no. Pareciera... Puede ser algo de la rodilla de Pino. No, no pisó mal. Veremos si se viene Kaller a la cancha porque es uno de los centrales que tiene para meter en cancha. Obviamente Pino se agarra la rodilla. Por eso la preocupación sobre lo que puede ser la lesión. Ojalá no sea nada que le demande demasiado tiempo a Marcos Pino que está muy dolorido y que da toda la sensación de que puede ser alguna lesión importante. Esperemos que no y que solamente se tenga que perder este partido y pueda estar ya para el debut del torneo clausura. Pero bueno, al ver la ambulancia ingresar y demás se genera un poco de preocupación, ¿no? La imagen. Por eso llega la camilla para Marcos Pino. Se va a venir el cambio que ya a esta altura, le digo, es lo de menos quien va a ingresar. Sino que tratamos de velar porque Marcos Pino esté de la mejor manera y no sea nada grave para quedarse con esa pelota y salir rápido porque están mano a mano los delanteros contra los centrales. Bruna que no pudo. Va, pone el cuerpo del Sol. Se la quiere llevar. Puerta de área. Taco para Bruna. Le queda Bruna. Enganchó el flaco. Puerta de área. No le pudo pegar. No le pudo pegar. Bruna nunca terminó de estar bien acomodado. Bruna para entrarle a la pelota. Ida y vuelta al partido. Empiezan a dejar espacios en esta recta final. Van 38. Gana Farías. Pelota afuera. Cuando el árbitro marca el círculo central. Y el Pitu Raktoret aprieta el puño y festeja porque termina un torneo invicto. Que era la gran premisa de Apueril final, señores. En Adelia María no hay más fútbol. No hay más torneo. Hay un campeón desde la fecha pasada que es Acción Juvenil.